Bueno, los que conocen mucho de inferiores de River y del fútbol argentino, no salvan hace bastante del diablito Echeverry. La está rompiendo la selección. En un momento digo, che, no le darán mucha manija porque a Di María, una práctica argentina, le dicen, ¿y qué te pareció Echeverry? A Di María le preguntamos Echeverry, o sea, no al revés. Al reino del revés, claro. Entonces digo, ¿será que lo están inflando? No, lo vimos jugar en el sub-17 y es una cosa de locos el pibe. ¿Juega hoy otra vez? Sí, sí, juega hoy. Los dos, el pibe de arriba. No, no, no. Echeverry y Roberto. No, no, no. El bueno es Echeverry. Echeverry es... Roberto es bueno, goleador. Pinta para distintos, sí. Ya lo vi. Y facilidad para hacer gol. Juega mejor Santi López, el chico de Independiente. Oh, también anda bien ese chico, sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Ahí va. Pero Echeverry es el mejor. Es como un distinto, ¿no? No, pinta para ser distinto. A tal punto que River tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros, y viendo a este sudamericano, se la quieren subir a 50, porque da la tecla placente con el equipo que pone, a ver si le da descanso a Echeverry y ahora lo voy a poner, porque ya estamos en el hexagonal final. Oscar Castellano fue el primer técnico de infantiles de River y del diablito Echeverry. Oscar, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, Gustavo. Bueno, buenos días. Un placer saludarte. Oscar, la verdad, cuando vos al pibe no lo conoces, vos decís, che, te le dan manija, párenlo un poco. Ahora, ¿cuándo lo ves? Decían, no, no, este es cosa seria. Contanos un poco la historia del chico. Bueno, sí, la verdad que es cosa seria, de verdad, Claudio. Es cosa seria. Bueno, Claudio llegó al club a los 10 años, vino de Chaco, empezó a jugar a los 11 en infantiles de AFA. Yo lo tuve los primeros dos años, él vino al club a hacer una prueba y obviamente lo vio en ese momento el que era el coordinador, Gabriel Rodríguez, que actualmente es el coordinador. Y automáticamente hizo todas las gestiones para que el nene se quede en el club. El nene no se quería quedar en pensión porque era un nene familiero, como todo nene de 10 años. Y bueno, el club le gestionó un lugar donde vivir, con intermedio de Gabriel. Antes había estado, sí, antes había estado, mientras el club le gestionaba la casa, estuvo unos días en la casa de otro muchacho que trabajaba con nosotros, que es Sergio Pataro. Y después él ya estuvo con la mamá, estuvo con la familia. El papá iba y venía de Chaco a trabajar hasta que, bueno, se pudo quedar a vivir acá en Buenos Aires. Qué buena esa historia de River, porque nosotros recordamos en el Mundial la de Julián Álvarez. Julián Álvarez iba a Argentinos Juniors y Argentinos no le pudo pagar la pensión. Y como River sí, fue a River. Entonces, que River le pueda dar la pensión a chicos como este, que la rompe toda, que viene de Chaco. ¿Él solito vino a una prueba de Chaco para acá? No, él lo vieron los captadores, lo vio Luis Pereira, que es uno de los captadores que tiene River en el interior. Y, obviamente, pasó un informe rápido, porque esos chicos enseguida lo sacan. Y, bueno, fue Daniel Brizuela, lo vio y lo trajeron para acá. Bueno, y Gabriel fue el que hizo toda la gestión rápida para que el nene se vaya quedando acá en el club. Y convencer a la familia también para que se venga. No es fácil venirse. No, es difícil porque es un nene chiquito. Claudio tiene muchos hermanos. Se vino con Mingo y con Rosa, que son los papás. Mingo iba y venía, hizo un esfuerzo grande, hasta que, bueno, después se pudo quedar acá. Es un típico 10. ¿Cuál es el puesto de él? Claudio es un enganche media punta. A ver, es para jugar libre adelante de una línea de volantes, a mi entender. Sería así. ¿Detrás del 9? Detrás del 9, sí. Detrás del 9, que él lo conoce, que es Agustín Ruberto. Lo conoce mucho, que yo también lo tuve. Es un nene que también tiene mucho futuro. Y como se conocen, viste que Claudio solamente no es de hacer goles, sino también de asistencias. No, pero además tiene mucho gol. Para ser un 10, o para ser alguien que juegue detrás del 9, por lo menos en juveniles, haciendo muchos goles. Y ya todo el mundo lo mira. Están los jugadores que buscan de Europa, justamente. Claro, el sub-17, el sub-20, vos sabés que lo miran todos, todos. Y mucho más a esta edad, te lo quieren sacar. Entonces, me parece buena la idea de River, de subir la cláusula. Vos que tuviste mucho, ¿cuánto tiempo trabajaste en River? Trabajas en River. Hace 7 años, 5 años que estuve en River. De lo que viste de inferiores, ¿es de lo mejorcito? Sí, sí. De lo que vi es lo más destacado, lo más desequilibrante. Cuando era chiquito, Claudio, a veces te hacía ganar los partidos al solo. Obviamente, con un conjunto de jugadores que juegan bien, la categoría 2006 de River es muy buena. Pero él era la frutilla, el postre, el que te lo resolvía. Jugaba libre, delante de una línea de volantes y no lo podían parar. Era intratado. Después del sudamericano, ¿ya te lo imaginás quedándose a practicar con la primera, definitivamente? Yo creo que no hay que apurar los procesos formativos. Creo que Claudio tiene todo para llegar, obviamente. Obviamente, pero no hay que apurarse. Hay que ver el proceso de cada uno. Algunos jugadores a los 17 años ya están para jugar en primera, otros les llega a los 20. Yo creo que es parte de un proceso, que no hay que apurarlos. No hay que presionarlos, él tiene todo. Tiene la cabeza bien puesta, una contención familiar, una contención del club. Así que yo creo que va por buen camino, pero me parecería que no hay que apurarse. Quiero detenerme ahí. Está muy bueno lo que decís y creo que es así. No hay que apurarlo, tiene contención de la familia. Pero más allá de esto y de la contención que tiene en el club, por supuesto, ¿cómo se hace cuando un pibe tan chico, con tanto talento, empieza a ser observado y nosotros los periodistas nos hacemos eco de todo eso y empiezan a barajarse propuestas de Europa y se habla de un club y de otro y de otro? ¿Cómo se le acomoda la cabeza al pibe? ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se hace para que el chico continúe con los pies en la tierra? El chico, el representante, los padres, digo, todos, ¿no? Pero en particular el pibe. Bueno, el representante creo que es el mismo que tiene del principio. Yo creo que el día que Claudio se desvíe, creo que no va a pasar. Para eso están los profesionales del club. Yo lo que lo puedo aconsejar es desde lo futbolístico, obviamente lo pude aconsejar. Esos dos años que lo tuve. Después lo tuvo Hernán Palermo, un año. Y después los profesionales son los que lo acomodan y aparte él tiene una familia muy humilde, pero con muchos valores. Y eso es muy importante. Es muy importante también. Decime, Oscar, ¿qué le falta al chico? ¿Qué ves que tiene que mejorar todavía? Es muy difícil decir que le falta. Simplemente le falta ritmo. A ver, él apenas jugó tres partidos en reserva, Claudio. Lo que pasa es que se estaca. Pero para mí le falta ritmo de reserva, obviamente. Ritmo no, jugar en reserva y cantidad de partidos y roce para después pegar el salto final, ¿no es cierto? Porque hasta se habla del Sub-20, que lo pueden llevar al Mundial Sub-20. ¿Qué ha pasado con el Kun Agüero? Creo que con Gambiaso también. Bien, pero veremos. Ahí Yarroch te quiere hacer la última pregunta. Gustavo. Sí, Gustavo, muchas gracias. Los saludo a Oscar. Sí, el representante Oscar es Enzo Montepaone, que es el que lo tuvo desde siempre. Era de Biglia. Exactamente, exactamente. Te pregunto esto, Oscar. Sé que cada jugador tiene su característica particular y que es difícil encontrar espejos entre los futbolistas. Pero como para que la gente entienda un poco, de los jugadores que pasaron por la primera de River en los últimos 25, 30 años, ¿le ves parecido a Echeverry con algunos de los que se pusieron en la camiseta de River en primera? Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues, mira, primero que nada, yo lo veo parecido a Ariel, a Ortega, en los frenos, en la gambeta. Pero ahora, en el último tiempo, que yo hace un tiempito que no lo tuve, porque yo lo tuve en los primeros años de infantiles, nada más, y lo he visto ahora en el sudamericano, también le vi cosas así cerebrales como Gallardo, como tenía Marcelo. Una mezcla de los dos jugadores, yo creo que mejor que eso es posible. Qué linda mezcla, ¿no? Qué linda mezcla. Sí, una mezcla hermosa. Qué linda mezcla. No, bueno, una mezcla hermosa. No, por eso te digo que no hay que apurarlo, hay que dejarlos tranquilos, es lo que a uno le parece de afuera y como formador, nada más. Qué bueno, qué bueno. Oscar, bueno, queríamos conocerlo más. Te felicito por la tarea, entonces. Bueno, sí, esta tarea obviamente no es una tarea solamente mía. Hay preparadores físicos, utileros, médicos, nutricionistas que están todos atrás, no solamente de Claudio, sino de todos los chicos del fútbol de River. Gracias, felicitaciones a todos. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Oscar Castellano, primer técnico de infantiles del Diablito Echeverry. Nos hablaban de él, que es bueno. A mí me sorprendió cuando uno le pregunta a Di María por Echeverry en una práctica, ya era demasiado, ¿no? Era mucho, sí. ¿Qué te parece Echeverry? Era mucho. Muy fanático de la información. Y hay otro futbolista del cual se habla muy bien en River, que es nacido en azul, Franco Mastantuono. Tiene 15 años, es un zurdo que quedó afuera de esta preselección de Placente, que anda bárbaro en River. A mí el otro día lo vi, me gustó mucho el chico de Independiente, López. López, sí. Erró tres goles que le tapó el arquero. El arquero le tapó tres o cuatro goles, increíble. Pero lo vi que era un buen extremo, pero el Diablito es una cosa seria. Ahora sí, ¿se hace o nace? No, ya tienes talento de movida. O sea que tienes que mejorar, lo tienes que pulir. Se nace y se mejora. Y se mejora. Diez años, imagínate, diez años. Ah, ya lo vieron. Imagínate, tu viejo de diez años viniendo a River, solo. Ya lo vieron y... Son distintos. Imagínate que lo querían cerrar rápido. Por eso. Para que no se escape. Yarros, ¿y de primera qué de River, que juega con gimnasia? Sí, te cierro con esto. River desde hace tres años le había alquilado un departamento primero en el barrio de Belgrano y ahora vive en la zona de Martínez con su padre, con su madre y con una de sus hermanas. Cinco de sus hermanos se quedaron en Chaco. Es una familia muy nutrida, de origen bastante humilde. Así que el chico pidió vivir con los padres aquí y los padres, conscientes del potencial que tienen, decidieron acompañarlo. Y por ahora va todo bien porque yo te diría que no solo es la máxima promesa de River, sino por la edad. A mí, por lo que me dicen desde los ámbitos de la AFA, es que es el juvenil más prometedor de todo el fútbol argentino con 17 años, que no hay ninguno como él. Pero bueno, hay que llevarlo de a poco, como decía recién Oscar Castellanos, el primer técnico que tuvo en River. Bueno, nos metemos en el equipo mayor. Acaba de irse Bruno Zuculini, levantó el pulgar, iba escuchando radio en la red, el volante central de River. Zuculini nunca, como toda la familia Zucu, son divinos. Sí, sí, sí. 10 puntos, 10 puntos, iba escuchando la radio, levantó el pulgar Zucu, después de firmar algunos autógrafos con los hinchas aquí. Se confirmó, Gustavo, lo que decíamos más temprano. River juega a las 7 de la tarde el próximo domingo en Rosario contra Newes, en Roque con el clásico de Avellaneda, que va a ir a las 4 y media de la tarde. Pero antes de eso, River tiene otro compromiso importante. Y Demichelis tuvo una charla con el plantel para decirles que no hay que subestimar el partido, que Gimnasia viene de ganarle a Racing cuando nadie tenía en cuenta... Y a estudiantes. Le ganó a estudiantes y a Racing. Exactamente, es verdad. Pero puso el acento el técnico de River en el partido del fin de semana, que frenó la marcha de uno de los candidatos al título como Racing. Entonces, para jugar en el Monumental, Bueno, hubo una buena noticia que tiene que ver con que tanto De La Cruz como Craneviter completaron la práctica a la par del resto del plantel. Esto no quiere decir... A ver, en el caso de Craneviter, yo te conté que ayer hizo el primer ensayo de fútbol en espacios reducidos después de recuperarse de la lesión. A Craneviter le quedan unas dos semanas de trabajo intenso para ponerse a la par del grupo. Pero ya es buena la noticia de que por primera vez completó la práctica a la par del resto de los compañeros. Si la otra es que De La Cruz, que hasta ayer se había movido de manera diferenciada, hoy también completó todo el ensayo, veremos si lo usa el técnico de River para enfrentar al Lobo o si lo cuida para jugar en Newells contra Rosario. Después habrá que ver si ratifican al equipo titular a Barco y a Rondón. Los dos vienen de jugar un muy buen partido contra Huracán en el Ducó. El venezolano después de convertir por primera vez y encima por duplicado con la camiseta de River y Barco con un nivel creciente. El técnico le está encontrando la vuelta a lo que pretendían en todo River la capacidad de... Sí, ayer hacíamos un informe nosotros en la tele también de los jugadores que potenció Demichelis. González Pires, Paradella y Barco. Sí, señor. Son los tres que potenció el actual técnico de River. Está muy firme. Mirá, Gustavo, pasó González Pires de ser en el arranque del ciclo de Demichelis el último central a pasar a ser hoy el primero. Mirá cómo se posicionan los jugadores cuando rinden adentro de la cancha. El jugador siempre está en el puesto dentro del campo de juego. Bueno, hoy él es, según el cuerpo técnico, el defensor que mejor interpreta a Demichelis en cuanto a la capacidad para el anticipo, para ganar los duelos mano a mano. Así que está muy bien González Pires. Y después, Paradella, que venía jugando buenos partidos pero que el otro día salió del equipo titular para dejarle lugar a Barco. Habrá que ver qué hace contra el Lobo. Si lo vuelve a poner de entrada contra su ex rival o si lo deja a Barco porque la verdad que Barco jugó a barba el otro día. Sí, están todos muy bien. La verdad que River está jugando bárbaro, por lo menos. Es cierto que perdió en la Copa, ¿no? Perdió en la Copa. Pero dejando buena impresión. Pero está muy bien en el campeonato. Sí, perdió. Gracias, Yaro.